En este video vamos a estar viendo todas las cosas que van a estar llegando en la colaboración de la casa de papel 2.0 y la forma en la que posiblemente vayan a estar llegando como por ejemplo puedes ver en tu pantalla que tenemos la skin del auto que la verdad está bastante decente aunque no es muy llamativa en lo personal tiene algunas cosas que hay que destacar que la verdad valen la pena la forma en la que vaya a estar llegando posiblemente lo más seguro es que sea una recarga por 500 diamantes que es lo más normal y lo más seguro ahora aquí tenemos la máquina o lo que conocemos los arbolitos de lobby aunque claro normalmente sabemos que ahora no se encuentran diamantes a menos que Garena haga la excepción en esta ocasión por la colaboración tenemos lo que vendría siendo el nuevo pin exclusivo que vas a poder poner ahí en tu nombre lo cual solamente es de adorno ahí para que vean que estuviste en la colaboración 2.0 tenemos lo que viene siendo posiblemente la mochila que va a ser totalmente gratis en este evento que va a llegar lo cual no tiene ningún efecto pero tampoco es la gran cosa aquí puedes ver que se mira bastante decente y lo más seguro es que va a llegar en un evento tenemos lo que vendría siendo la segunda skin que esta si va a llegar tal vez por pago o tal vez Garena lo vaya a estar regalando en lo que normalmente sabemos que no se inicia sesión cierto día y te vamos a estar regalando este skin de mochila totalmente gratis ya ven como es Garena y si no pues la forma en la que va a estar llegando va a ser de la misma manera por evento de recarga que es lo que normalmente comúnmente llega a este tipo de skin la verdad es que la skin esta bastante decente y esta bonita esta vendría siendo si no me equivoco si es que no me equivoco si no corríganme la caja de loot la verdad mmm bea shao esta bastante bonita vamos a decir que esta bonita la skin tampoco es la gran cosa pero esta bastante bonita vamos a ver lo que vendría siendo ahora los banners y avatar pero pues bueno eso nadie le interesa también aquí tenemos algunos tickets aunque claro esto no es de nuestra región tenemos aquí lo que vendría siendo la nueva skin para la fran como se decirle porque no recuerdo el nombre específicamente de esta arma lo cual esta si puede que vaya a estar llegando en un evento en una arma royal mmm lo veo muy complicado pero puede que llegue es un 50 y 50 y si no puede que vaya a estar llegando en ese evento de Voltea y Gana donde ustedes saben que empiezan con 9 diamantes y vas volteando tarjetitas y vas a poder conseguir la skin con 9 diamantes o hasta con 1500 ahora este vendría siendo la skin de paracaídas que también va a estar llegando este si es totalmente gratis todos sabemos que en los paracaídas pues no se pelean nada te va a llegar o a menos que Garena ya sea muy tecaño y te lo vaya a cobrar ahí en algún evento pero no creo ahora vamos a ver lo que vendría siendo la patineta que quiero que comentes en la parte de acá abajo cuál de las dos patinetas de la colaboración que han hecho te gusta más este vendría siendo la de la actual y pues la antigua sabemos cuál es donde se ve el billete un poquito con más forma porque estas solamente son como papeles hecho bola y le hicieron patineta o te gusta más esta quiero que dejes en los comentarios cuál te parece lo cual pues esta patineta no le dio mucha forma pero pues bueno este vendrían siendo los dos nuevos emotes que van a estar llegando como puedes ver este vendría siendo el primero ahí como que está cargando las bolsas y ah soy rico y las avienta lo cual este mod está bastante bonito me gusta, está muy llamativo me gusta mucho la idea de que Garena ahora está implementando emotes donde están implementando cosas nuevas como por ejemplo aquí mira antes estos emotes no existían solamente era el monito ahí moviéndose pero ahora como que ya le ponen cosas a los emotes a los vales y esas cosas y me gusta mucho la idea este vendría siendo el skin para la doble vector no sé si va a llegar con atributos en nuestra región lo más seguro es que sí esperemos que no vaya a hacer daño y velocidad de disparo porque si no uff ahora sí nos van a reventar lo cual puedes ver que la skin está bonita no sé si vaya a traer efecto no creo o a lo mejor hasta Garena la regala no creo no creo pero pues bueno hay que especular hay que soñar tal vez Garena por ahí nos sorprenda este vendría siendo la nueva skin de la pared glue que va a estar llegando con esta colaboración me gusta mucho porque es como una compuerta o la bóveda donde se encuentra el dinero el diseño es un poquito más original lo que estamos acostumbrados aunque tampoco no es algo así que digamos que nuevo me gusta mucho la verdad es que ahí podemos ver las abreviaciones de la colaboración aquí tendremos lo que vendría siendo la skin principal que va a estar llegando ojo con esto no sé si vayan a llegar o si vayan a regresar las skins originales de pues de esta serie que sabemos cuáles son las primeritas que llegaron ya regresaron lo que vendría siendo los conjuntos femenino y masculino hace poquito hace como dos semanas y ahora están como que reciclando o haciendo nuevo estas dos skins aquí tendremos la contraparte que vendría siendo la femenina así que quiero que dejes en los comentarios que estás esperando con más ansias de mi parte sería todo espero los haya disfrutado y me despido chao y